Un extraño sonido como de trompeta ya suena Y una gran multitud vestida de blanco subven de la tierra Un encuentro glorioso en el vasto universo se observa Es la gran reunión de Jesús el Señor y la gloriosa iglesia Y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías A Jesús que una vez prometió que otra vez volvería Y el rostro de los redimidos se ve la alegría Al mirar a Jesús en su trono que hermoso ese día Y el rostro de los redimidos se ve la alegría A mirar a Jesús en su trono que hermoso ese día Bienvenido Señor a la tierra 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 Un extraño sonido común de trompeta ya suena Y una gran multitud vestido de blanco sube de la tierra Un encuentro glorioso y en el vasto universo se observa Es la gran reunión de Jesús el Señor y la gloriosa iglesia Y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías Jesús que una vez prometió que otra vez volvería Y el rostro de los redimidos se ve la alegría Al mirar a Jesús en su trono que hermoso ese día Bienvenido Señora a la tierra 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 Bienvenido Señora a la tierra